En el Cerro de la Iguana, montaña dentro de la Segovia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gran abrazo para ustedes. Y qué bonito momento de encontrarnos aquí en Palacahuina, que se ubica a 193 kilómetros de la ciudad de Managua. Este municipio se destaca por la limpieza de sus calles, la ornamentación y el embellecimiento de sus espacios públicos. Palacahuina, hace algunos años las calles eran de tierra. Para el invierno eran inaccesibles por el odasal. Hoy los peatones y conductores de vehículos pueden circular de manera segura por las calles que en su mayoría están adoquinadas. Cuénteme un poco de Palacahuina. ¿Qué le diría? Es un pueblo muy bello, precioso, que tenemos, ¿verdad? En un tiempo estos lugares de aquí eran, eran ser, ¿cómo le dijera? Caminos de tierra. Sí, de tierra. Aquí eran potreros, en este lugar. Siguiendo con el recorrido de la ciudad, dentro del parque municipal, se destaca el monumento de una gigantesca iguana, que simboliza que esta zona norteña es nido de esta especie. Además, representa el cerro del mismo nombre. También puede observar un monumento al general Miguel Ángel Ortez, el general más joven del ejército de Sandino. Tiene amplios andenes con entorno de áreas verdes, dominado por plantas ornamentales, y bancas para pasar un buen rato descansando en familia. En la arquitectura del municipio se destaca la iglesia parroquial María Reina. Fue construida por primera vez en 1552. Palacahuina limita al norte con Totogalpa, al sur con Condega y Pueblo Nuevo, al este con Telpaneca, y al oeste con Yalagüina. El nombre de este municipio es conocido a nivel mundial por la canción El Cristo de Palacahuina, del cantautor Carlos Mejía Godoy. Cristo ya nació en Palacahuina. ¿Cristo ya nació aquí? Claro. ¿Sabe por qué? Porque es de gran bendición todo lo que nosotros vivimos en este pueblo. Primero, de que la gente aquí somos acogedores, eso le agrada a Cristo. Somos comunitarios. Aquí no miramos las ideologías a veces políticas, aunque nuestros sentimientos los tengamos. Aquí miramos el problema que si alguien se enferma y necesita de cualquier cosa, el médico todos nos reunimos, recogemos, recaudamos, y esa persona pues ya se le apoya. Entonces somos como, digamos, una gran familia. Así hemos crecido con ese amor. Digamos que Cristo lo tenemos, ¿verdad? En nuestros corazones y en la canción que Carlos Mejía Godoy pues compuso en sus tiempos que tiene el Cristo de Palacahuina. Hablando un poco de la canción, ¿existieron esos personajes? De los que habla... Sí, sí, sí. Es que dice la canción, ¿le digo un poquito? Sí, sí, díale. Dice, En el cerro de la iguana, montaña dentro de la Segovia, surge un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebrapatas se estremecieron. Llovió por el Moyo Galpa, por Telpanequi, por Chichigalpa, ¿existen? Sí. ¿Ya? Y después dice, Cristo ya nació en Palacahuina de Chepepabón de una tal María. Existieron. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente que fueron en aquellos tiempos, los terratenientes, usted sabe. Sí, correcto. Sí, existieron. Y los personajes igual. Cristo ya nació en Palacahuina. Dato curioso del grupo que acompañó al compositor, ninguno de los integrantes del grupo musical Los de Palacahuina eran de este municipio. La actividad económica es la ganadería y la agricultura, principalmente granos básicos como frijol, maíz y sorgo. El municipio, por tener un clima de corredor seco, presta las condiciones ideales para tratar el café para secarlo y bajar así el porcentaje de humedad. Por esta razón, se ha situado un beneficio donde todos los productores de café llegan a entregar su mejor producción del grano de oro. Prodecop llegó a Palacahuina hace 25 años. Uno de los objetivos es ya que es la zona seca, entonces contamos con un clima óptimo para poder secar café, ya que todos nuestros cafés de alta calidad son secados 100% al sol. Nosotros tenemos diferentes calidades, realmente. Trabajamos con dos mil y algo de productores de las diferentes zonas de Madrid, Estelí y Nueva Segovia y nuestro café todo está posesionado dentro del mercado de cafés especiales. Me decía que ustedes tienen más de 100 clientes que trabajan con ustedes. Así es, tenemos más de 100 clientes a nivel mundial y eso nos hace una cooperativa que sea posesionado muy bien en los mercados internacionales. ¿El café de aquí hasta dónde hay que ir? Nosotros vendemos Japón, Europa, Estados Unidos, o sea, todo el mundo está en nuestro café. ¿Qué se puede visitar estando aquí en Palacabuna? Bueno, Palacabuna es un pueblo muy pequeño. Yo creo que básicamente la gente viene a hacer los recorridos a los beneficios, un poco el parque y eso sobre todo. Luego, si se quedan aquí en el hotel de Prodecop, hacen el tour a las diferentes fincas de San Juan del Río Coco, por estar situado en el centro, entonces lo hace accesible a ir al Cañón de Somoto, Dipilto, lo que es Nueva Segovia. Entonces, nosotros eso es un poco de lo que hacemos con nuestros clientes cuando vienen a visitarlos. Vienen al beneficio y luego nos movemos a las diferentes zonas cafetaleras. Palacabuna es un municipio rodeado de montañas y cerros, desde donde se puede apreciar una impresionante vista panorámica del pueblo y las montañas de los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y resto de Madrid. Recuerda llevar tu celular cargado para tomar las mejores fotos de esta bella ciudad. ¿Cómo llegar a Palacabuna? Bueno, puedes viajar en vehículo particular dirigiéndote por la carretera Panamericana Norte hacia Ocotal y despierta en el kilómetro 193 en la entrada del municipio. El camino está señalizado y en buenas condiciones. Es carretera pavimentada. En autobús te vas a la terminal del mercado del mayoreo agarras el que va en dirección a Ocotal o a su moto. Estos salen cada 45 minutos y el viaje dura aproximadamente 3 horas y 15 minutos. El bus te deja en la entrada de Palacabuna donde debes tomar un taxi que tarda 15 minutos para llegar al centro de la ciudad. Soy su amiga Noemisita Mayorga Si te gustó el video deja tu like hace algún comentario y no olvides suscribirte a este canal para que no te perdas los próximos videos que estaré subiendo cada semana. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!